Número 5. Está muy bien presentado y por detrás con letras para las partes del puzle. Lo único malo es que la foto es pequeña, y no viene nada más grande para poder fijarte. Número 4. Fundada por Mario Clementoni en 1963, Clementoni es una empresa con más de 50 años de historia. Una marca que es sinónimo de creatividad, pasión y atención a la calidad. Desde el inicio de su actividad, Clementoni se ha marcado como objetivo primordial la creación de juegos seguros, con contenidos educativos, pensados para apoyar al niño en su camino de crecimiento. Hoy este ambicioso proyecto se concreta a través de una continua innovación de producto que ha dado vida a una amplia y articulada gama de juegos, todos ellos concebidos, diseñados y desarrollados internamente por el equipo de investigación y desarrollo, formado por más de 70 jóvenes investigadores. Déjate guiar por el niño que eres, o que has sido, recuerda siempre su curiosidad, su fuerza y sobre todo, imagina, sigue tu maravilla interior. En este hermoso viaje lleno de encuentros, siempre hemos tenido presente en lo que siempre ha creído. Número 3. Todos los aficionados a montar puzles alguna vez hemos caído en la tentación de comprar marcas baratas y hemos sufrido una decepción, con piezas que encajan mal, resultados de mala calidad, etc. Con los puzles educa esto no sucede nunca, incluso si los haces y deshaces muchas veces, las piezas siguen encajando bien y no se pelan. Y encima si pierdes alguna, te la mandan a casa sin coste. Lo recomiendo totalmente. Número 2. Es muy bonito y le da mucha vida el que puedan buscar cosas escondidas con la linterna. Es un poco complicado porque los colores son similares en todo el puzle, así que lo recomiendo a partir de 7 años para niños que tengan mucha práctica con los puzles. Número 1. Bueno, uno de esos regalos que no sabes qué comprar y con lo que quedas siempre bien. Normalmente este tipo de juguetes les gusta mucho a las niñas que juegan a las princesas y eso. El material muy bien, no es muy caro y es recomendable. Además tienes para entretener un buen rato. Recomendable.